Pues con lo de mapas de Carnot, chicos, lo único que haría sería dibujar mis circuitos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues esto está relacionado a circuitos, a conectivos lógicos. Vamos a compartir ahí mi pantalla. Y yo sé que ustedes, pues, ya vieron, yo sé que ya vieron esto. Algunos de ustedes tal vez ya no se acuerdan, pero los famosos conectivos lógicos están relacionados con las tablas de verdad. Por ejemplo, acá en este caso, pues nosotros vamos a usar más tres, son más de tres, ¿verdad, chicos? Son un montón, pero usamos el AN, usamos el OR o la O, ¿verdad? Y utilizamos el NOT. Normalmente esto está puesto en inglés, ¿verdad, chicos? Entonces, el AN es el conectivo lógico I, ¿verdad? El OR es el conectivo lógico O y la NOT es el conectivo lógico negación, ¿sí? La negación, ahí se me fue ahí la E, pero es la negación, ¿verdad? Y yo sé que ya lo vieron. O sea, ustedes en algún momento se acuerdan de que teníamos dos proposiciones, P y Q, ¿verdad, chicos? Y teníamos el conectivo lógico P y Q, que es con este símbolo, ¿verdad? Y teníamos aquí la tablita de verdad con falsos y verdaderos, ¿sí? Teníamos el verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Falso, falso. Y teníamos el verdadero, verdadero, falso. Y teníamos el verdadero, falso. Y se acuerdan que el conectivo lógico I, pues lo que me decía era que la única forma de seguir siendo verdadero es que mis dos proposiciones fueran verdaderas. Todo lo demás siempre iba a ser falso. Entonces, cuando yo tenía verdadero y verdadero, mi respuesta me daba verdadero. O sea, P y Q. El conectivo lógico I significa siempre una condicionante. O sea, yo digo, este vaso tiene agua y es de cristal, ¿sí? Entonces, la única forma de que sea verdadera la respuesta es que ambos sean verdaderos. De lo contrario, si es verdadero y falso, me va a dar un falso. Si tengo falso y verdadero, también me va a dar un falso. Y si es falso y falso, pues también me va a dar lo que es falso. Entonces, ese era el conectivo lógico I. Bien, les vuelvo a repetir, estoy seguro, estoy seguro de que ustedes ya lo vieron. O sea, esto se ve normalmente en primaria y básico. Tal vez algunos, ahorita que lo puse como que se recordaron un poquito, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esto? Y les vino a la mente lo de las tablas de verdad. Ok, igual con el OR, recordemos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita lo único que yo quiero es que ustedes aprendan a hacer los dibujos con los mapas de Carnot. Ahorita van a ver ustedes cómo se hace. Entonces, igual, si yo tuviera P o Q, la O significa una cuestión. Sin importar de lo que sea, ustedes les dicen, ¿qué quieres? Este o este. O sea, puedo elegir este o puedo elegir ambos o puedo elegir el otro. ¿Verdad? La palabra O, eso significa. Entonces, en la O, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo tengo, a ver, verdadero, verdadero, falso, falso. Y de ahí tendría verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Sí? El conectivo lógico O dice que sólo cuando los dos sean falsos, pues va a ser falso. Después, o sea uno, o sea el otro, o sean los dos al mismo tiempo, va a ser verdadero. Entonces, cuando me da verdadero y verdadero, da verdadero. Verdadero y falso, me da verdadero. Falso y verdadero, me da verdadero. Y solamente cuando es falso, falso, entonces a mí me da falso. Y esa sería la tabla de verdad del conectivo lógico O. Por supuesto, tiene sus aplicaciones, ¿va chicos? Y ahorita sólo estoy haciendo un resumen, aunque ahorita esto no nos va a servir. Sólo quiero que comiencen a recordar ustedes las tablas de verdad de las compuertas de los conectivos lógicos. ¿Sí? Porque en la siguiente unidad ya sí nos va a servir y vamos a empezar a armar circuitos. Fíjense pues. Y la NOTS o la negación, pues es muy sencillo, ¿verdad chicos? Era fácil. Si yo tenía verdadero, se convertía en un falso. Y si yo tenía un falso, se convertía en un verdadero. O sea, eso es negar. Entonces yo sólo tenía una proposición que sería P. Y tenía con este símbolo, el colochito, no me acuerdo cómo se llama, la negación de P. Y la negación pues era fácil. Si yo tenía verdadero y lo negaba, se iba a convertir en falso. Y si yo tenía falso y lo negaba, pues se iba a convertir en verdadero. Ok. ¿Por qué es importante estos tres conectivos lógicos? Muy sencillos. Porque el conectivo lógico AND está relacionado con lo que es la multiplicación. El conectivo lógico O, UOR, ¿verdad? En inglés, está relacionado con lo que es la suma. ¿Sí? Y la NOT, pues, lógicamente está relacionado con lo que es la negación. ¿Verdad? O conocido de otra forma, el inverso. ¿Sí? El inverso. O también como lo hemos visto nosotros aquí en el álgebra de UL, también con primo. Recordemos que nosotros tenemos A negado, ¿verdad? O A prima, da lo mismo. Entonces, cualquiera de los tres está relacionado con el NOT. Entonces, recordemos que nosotros en nuestro, ¿cómo se llama esto? Perdonen chicos. En nuestro álgebra de UL, por ejemplo, nos queda una respuesta. Les pongo un ejemplo. A, B, C negado, por ejemplo. Más, por ejemplo, P, A, por ejemplo. A, B negado. Imagínense que esta sería mi respuesta, ¿sí? Si se dan cuenta, esa respuesta del álgebra de UL o de los mapas de Carnot que nosotros reducimos, ¿va chicos? Tiene estas tres cosas, miren. Tiene una OR, porque está relacionado con la suma. Miren, aquí hay una suma. Entonces, aquí habría una compuerta OR. Si ustedes se dan cuenta, A, B y C, aunque yo no lo vea, aquí están multiplicados, miren. A por B por C están multiplicados. Entonces, esta tiene también una compuerta AN. Y aparte de eso, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, C y por ejemplo, P, ¿sí? Están negados, o son primos, ¿verdad? Y también están relacionados con lo que es una compuerta NOT. Entonces, definitivamente, los resultados que a mí me salgan, ya sea con el álgebra de UL o ya sea con los mapas de Carnot, yo los puedo dibujar en un circuito. Aquí es donde empieza a tener sentido para qué sirve el álgebra de UL y para qué sirven los mapas de Carnot. Porque si yo dibujo, si yo hago el dibujo del circuito, del mapa de Carnot o del álgebra de UL que me dan, la original, ¡ala! me va a salir un circuito grandísimo. En cambio, cuando yo ya lo reduzco por álgebra de UL o ya lo reduzco por mapas de Carnot, pues me va a quedar un circuito mucho más pequeño. Ok, para hacer dibujos, la compuerta AN tiene esta forma, miren, tiene esta forma. ¿Sí? En esta forma, la compuerta AN. La compuerta AN tiene esta forma. Aquí es la entrada P, aquí es la entrada Q, ¿verdad? Y aquí ya es la salida, ¿bien? Tiene tres patitas, tres patitas. Entonces es P, Q y la salida. Entonces aquí le puedo poner yo el valor de verdadero, verdadero, y aquí me va a salir verdadero. Pero esta sería la forma. Ahora con el OR, pues sería esta forma de acá, miren. Igual tengo dos entradas P y Q, pero parece más una flechita. Miren, en primer lugar esta línea es recta y esta línea ya es cura. Y aparte de eso, pues yo le hago la forma un poco más puntiaguda, mientras que esta es más redondita. Entonces la OR sería esta. Igual tengo P y Q, ¿sí? Tengo P y Q y aquí estaría mi salida. Ahora con la negación, el dibujo que yo tengo, pues sería este de acá. Miren, un triangulito, ¿sí? Con un circulito acá. Ese sería la negación. Entonces con estos tres dibujos, con estas tres cosas, yo puedo identificar una AN, puedo identificar una OR y puedo identificar una NOT. Miren, las tres son totalmente diferentes. Ok. Entonces ahora que ya tenemos las herramientas para poder... ¿Cómo se llama esto? Para poder crear un circuito, entonces vamos a empezar a dibujarlos. Ya que sepamos cómo dibujarlos, ya podemos ver, pues es muy sencillo, ¿verdad? O sea, me dan mi álgebra de Boole, yo lo convierto en mapas K, o si ya me dan los mapas K, lo reduzco y después lo dibujo. Ese sería el proceso. Por supuesto, ya la otra, la tercera unidad, pues ya vamos a empezar a utilizar electrónica para hacer estos dibujos. O sea, aquí viene todo el enlace de todo lo que hemos visto, ¿verdad, chicos? Pero ahorita lo importante es poder dibujar las respuestas que tengan mi álgebra de Boole o mis mapas de Carnot. Ok. Hasta acá, chicos, en lo que llevamos esto solo fue un repasito y abrirles un poquito la mente de lo que ustedes ya vieron en primaria o en básico. Las tablas de verdad ya las vieron. Y lo importante acá son estos dibujos, miren, la compuerta AN, la compuerta OR y la compuerta NOT, los conectivos lógicos para hacer los dibujos electrónicos. Ok. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Los demás, chicos? ¿Alguna dudita por ahí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ok. Entonces, vamos a empezar. Voy a borrar acá. Por favor, esos dibujos siempre tengan los... Ya sea grábenselos en la mente o copienlos en su cuaderno. La AN es una línea recta como con una pancita. La OR es una línea curva y con una forma más de flecha. Y la NOT es un triangulito, pues, con un circulito. Ok. Vamos a borrar acá y vamos a empezar. Ahora, imagínense que yo ya les di a ustedes su... ¿Cómo se llama esto? Ya les di yo la expresión en álgebra de Boole o ya les di su mapa de Carnot. ¿Sí? Ustedes vinieron, le aplicaron la reducción, los teoremas, o aplicaron el mapa de Carnot y se redujo ya el circuito. Entonces, empecemos por uno pequeñito, por el más pequeñito. Imagínense ustedes que les haya quedado esto de respuesta. Entonces, por ejemplo, yo tengo A, B negado, por ejemplo, chicos. Y tengo más, más A negado, B. Por ejemplo, imagínense que les haya quedado de respuesta ese circuito. Y yo les diga a ustedes, ok, ya tengo yo este circuito reducido. Ahora, por favor, hagan el dibujo de ese circuito. Entonces, es muy sencillo. Lo que yo tengo que identificar, miren, es que tengo acá esta multiplicación de A y B. ¿Sí? Y también tengo esta multiplicación de A negado B. Ok. ¿Cuántas letras tenemos ahí, chicos? Dos letras. ¿Sí? Recordemos que hemos estado viendo mapas de Carnot de 2, de 3 y de 4. Entonces, cuando tenemos 2, solo tenemos A y B. Cuando es de 3, tenemos A, B y C. Y cuando tenemos 4, sería A, B, C y D. ¿Verdad, chicos? Por supuesto, hay más, hay de más, ¿verdad? Pero nosotros solo vamos a llegar a la de 4. Ok. Entonces, aquí tengo dos letras. ¿Cómo inicio mi dibujo? Muy sencillo, miren, colocando las letras. Tengo la letra A y tengo la letra T. Ahora voy a dibujar las operaciones que tengan. Acá empiezo con esta de acá. Y tengo, como ya vimos, una multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación? Sería una compuerta AN. ¿Sí? Ok. Entonces, yo vengo y utilizo una compuerta AN. ¿Qué sería? A por B. Entonces, yo vengo y utilizo la A, ¿verdad, chicos? Y lo meto a una compuerta AN. Miren, hago mi dibujo de la compuerta AN. Ahí me salió un poquito más una D, ¿verdad? Vamos a dibujarlo bien. Vamos acá. Y ahora sí. Vamos a borrar acá. Se me fue muy arriba esta línea. Y yo ya tengo una, mi compuerta AN. Meto la A. Y la estoy multiplicando. ¿Por quién? Por una B. Pero esa B, ya se dieron cuenta que no es una B normal, sino que se vería una B negada o una B prima. Bueno, entonces, a esa B, antes de meterla a la multiplicación de la AN, le tengo que aplicar una NOT o una negación. Entonces, yo vengo, le hago la línea y puedo dibujar acá la compuerta NOT. Miren cómo se dibuja una compuerta NOT. Un triangulito, ¿sí? Un circulito y de acá ya sale, ¿sí? De acá ya sale B negado. O sea, miren, acá entra B, pasa por la compuerta y aquí yo ya tengo B negada. ¿Sí? Acordémonos que la podemos dibujar así o podemos colocar B y podemos colocarle la prima I. Entonces, ya sería B negada y yo ya lo puedo meter acá. Miren, ya lo puedo meter acá. Y estas dos, aquí ya sale y ya tengo acá, yo ya podría tener acá A multiplicado por B negada. ¿Por qué? Porque esta compuerta es B negada. Ahora, si se dan, si ven ustedes, ¿sí? Si ven ustedes, acá hay un signo más. Miren, acá hay un signo más. ¿Qué significa eso? Que esta multiplicación se va a sumar con esta otra, miren. Entonces, esta respuesta tiene que venir y entrar a lo que es una compuerta OR. Porque la compuerta OR es la que determina una sumatoria, miren. Entonces, ya entró a una compuerta OR. Ok. Ahora, ¿qué está sumándose con esta respuesta de acá? Esta otra multiplicación, miren. Esta otra multiplicación. Ok. Este, ¿qué tengo yo acá? Tengo A negada y tengo B. Profe, entonces le hago otra línea y le pongo la negación A. No. Aquí lo que podríamos hacer sería muy sencillo. Miren. Vamos a agarrar esto de acá. Voy a borrar. Por eso siempre hay que pensar a futuro, ¿va, chicos? Pero, como yo tengo lápiz, lo puedo borrar. Entonces, voy a agarrar la A negada. Le pongo la compuerta NOT. ¿Sí? La agarro acá y la meto a otra compuerta AN. ¿Sí? A otra compuerta AN. Profe, y la que venía de aquí de A normal, miren, muy sencillo. La agarro antes de la negación. Miren, acá. Saco la línea para acá y se la pongo acá. Miren. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque antes de entrar a una compuerta NOT, pues sería solo A. Mientras que aquí, después de ella, ¿sí? Acá sería solo A normal. Y después de la compuerta NOT, aquí iría A negada o A prima, como ustedes le quieran llamar. ¿Ok? Entonces, entra una compuerta AN, que sería la multiplicación. ¿Y con quién se está multiplicando? Miren, con B. Pero yo aquí ya tengo una negación. Entonces, muy sencillo. Como es una B normal, no está negada, la agarro de acá con una línea. Antes, antes, ¿sí? De la compuerta NOT, miren, la agarro de acá, bajo la línea. Profe, pero se va a chocar con esa línea. Muy sencillo. En la electrónica se utiliza un como colochito para decirle que esas líneas no se están tocando. Entonces, yo para pasar encima de la línea, miren, le hago un colochito. Así, y con este colochito yo le estoy diciendo, ok, estoy agarrando la B, vengo para acá y voy a chocar con este cable. Entonces, yo le hago un colochito para decir, no lo estoy tocando. Y viene para acá y entraría a una compuerta también. Entonces, miren, acá en las entradas ya tenemos la A negada, ¿sí? La A negada, que sería esta de acá y tendría B. Entonces, aquí en la salida sería A negada, ¿sí? Multiplicado por B. Y esa multiplicación que se está haciendo, se está sumando con esta otra multiplicación. ¿Y dónde está esa suma? Acá. Entonces, igual, yo agarro esta línea, la voy a regresar a negro, hago esta línea, regreso para acá, voy a chocar con esta línea. Entonces, hago el colochito de que no la toqué, vengo acá y la meto en la sumatoria. ¿Miren? Y aquí estaría mi circuito, ¿sí? De el mapa de Carnot. Acá en la salida yo tendría ya A multiplicado por B negado, más A negado por B. Ok, chicos, este sería el primer ejemplo de hacer un circuito del álgebra de Ull. Yo sé que ahorita se quedaron así como que, ¿y eso qué onda? Pero vamos a hacer más para que terminen de entender. Ok, pero yo les pregunto, ¿alguna duda con este dibujito, chicos? Por supuesto, ya la próxima unidad lo vamos a hacer real. O sea, sí vamos a armar este circuito real. O sea, sí lo vamos a hacer. Ahorita solo lo estamos haciendo en papel, pero ya después sí lo vamos a hacer real. Ok, chicos, ¿pregunto alguna duda con esto? No, profe, ahí estamos claros. ¿Sí? Con otro ejemplo, otro ejemplo sería bueno. Vamos a hacer varios. Hoy vamos a hacer varios, ¿eh? ¿Alguien más con dudas, chicos? Con una duda específica que me diga, profe, ahí sí no entendí ese paso. ¿No? Ok. Bueno, vamos a borrar acá, chicos. Y vamos a poner otro. Por ejemplo, vamos a darle aquí borrar. Y hagamos uno de tres. Imagínense que tengamos A, B y C. Entonces, yo les doy el álgebra, el álgebra, la expresión en álgebra booleana, o les doy los mapas, el mapa de Carnot. Ustedes lo reducen y les queda esto, ¿ven? De respuesta. Entonces, por ejemplo, les queda, vamos a ver, A normal, B negada, B negada, C. Y tenemos más, vamos a ver, tengo A, tengo C negada, ¿verdad? Y por último, tengo más A negado, B negado y C negado, ¿sí? Imagínense que ya redujimos aquí nuestro mapa de Carnot, o nuestra representación con álgebra booleana. Ok. Y ya me queda esto. Y yo les digo, dibujenme esto que está aquí. Ok. Ok. Vuelvo a ver que sí tengo las tres, los tres, los tres compuertos. Miren, aquí hay multiplicaciones, ¿eh? Todos estos se están multiplicando entre ellos. También encuentro las sumas, ¿verdad, chicos? Encuentro las sumas. Y varios de ellos también están negados. Yo creo que todos. B aquí está negado, C aquí está negado y también A está negado. Entonces, los tres están negados. Ok. Pero ahora no tengo dos letras, sino que tengo tres. Entonces, ¿cómo debo de empezar mi circuito? Pues muy sencillo. Colocando las tres letras. Tengo que colocar la letra A, la letra B y la letra C. Ok. Esa es mi C, no sé por qué siempre me sale como E. Siempre le pongo esa cuestión ahí, pero ok. Compongan, ahí está. Ya tengo mis tres letras. Ok. Entonces, empiezo parte por parte. Miren, yo ya sé que todos están negados. Entonces, mejor de una vez los niego, miren. Agarro A y le pongo la negación. Ahí está. Pongo la negación. Pero es porque yo sé que en algún momento voy a usar A negado, miren. B también está negado. Sí, aquí está B negado. Aquí está B negado. Si no está negado, no lo nieguen, ¿oyeron? Aunque si lo niegan y no lo utilizan, también estaría correcto. Pero significa que si ponen la negación, están usando un material que no debemos de usar. Ok. Entonces, B también está negado. Miren. Estamos acá. Negado. Ahí estaría. Y C también estaría negado. Pero, por ejemplo, yo también veo que la A, a pesar de que aquí esté negado, también voy a usar una A normal. ¿De dónde sale la A normal? De aquí, miren. De acá arriba. Porque todavía no está metido dentro de la concuerta. Noto. Si yo veo la B, B negada y B negada, solo utilizan B negada. Entonces, no voy a usar antes de esto. Y la C, también utilizo C negada y utilizo C normal. Entonces, esta también va a tener una derivación de acá. Ok. Ahora que ya hice esto, pues yo puedo venir y comenzarlos a meter a las otras compuertas OR y a otras compuertas AN. Ok. Por ejemplo, empecemos con estos tres. ¿Dónde están metidos? En una compuerta AN. Pero ahorita nosotros, recordemos, solo conocemos compuertas. Más adelante vamos a conocer otras. Conocemos compuertas AN que solamente tengan dos entradas. Y aquí, ¿cuántas tiene? Tres. En la vida real, en la electrónica, sí hay compuertas que tienen tres. Pero, digamos de que para que la mente funcione más, vamos a usar solo de dos. Entonces, profe, ¿cómo hacemos una multiplicación de tres? Ok. Pues muy sencillo, miren. Agarramos una de dos, le metemos A y B. Bien. ¿Sí? Y al resultado, la metemos en otra compuerta AN. ¿Sí? Y como queda una patita libre, aquí le metemos la C. Y esta de acá, ¿sí? Voy a quitar esto, chicos. Y esta de acá sería mi respuesta. O sea, para hacer una multiplicación de tres, sería de una de esta forma. Profe, y cuando sean cuatro, es muy sencillo, miren. Agarro una AN, le meto dos, o sea, le meto A y B. ¿Sí? Agarro otra de dos, ¿sí? Y le meto C y D. Y las dos respuestas, las uno, miren. Ahí está. Y la meto en otra compuerta AN. Y ahí estaría. Aquí estaría mi resultado de la multiplicación de las cuatro. Entonces, estas configuraciones me van a ayudar para hacer las de tres y para hacer las de cuatro. ¿Sí? Ok. Ténganlo en mente, chicos. De todos modos, lo voy a volver a hacer. Vamos a borrar acá. ¿Sí? Y entonces, ahora tengo tres. Miren. ¿Quiénes están multiplicando en esas tres? Se está multiplicando AN normal. Miren. Entonces, agarro desde AN normal. ¿Sí? Y lo meto a una compuerta AN. Entonces, hago el dibujo de la AN, porque es una multiplicación. ¿Y con quién se está multiplicando? Con P negado. Miren. Entonces, agarro esta B negada. La llevo acá. Hacemos el colochito para que no se toque. Y lo metemos a la multiplicación. Ya tenemos esta salida. Pero también miro que se está multiplicando. ¿Con quién? Con C. Entonces, esta de acá, como es de tres, entra a otra AN. ¿Sí? Ahí está. Y como esta queda libre, la meto con la C. Miren. Y entonces, aquí ya tengo, aquí en la salida ya tendría A multiplicado con B negado, multiplicado con C. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde está metido esto? Con una sumatoria. Miren. Entonces, este está metido con una sumatoria. Entonces, como la sumatoria es una compuerta OR, yo le hago la forma de la compuerta OR. ¿Sí? Y lo saco de acá. Entonces, como ustedes pueden ver, ya utilicé una OR. Ok. Ya tengo hecho, ya tengo hecho este pedazo de acá. ¿Sí? Hasta la suma más. Ahora, hago estos dos. ¿Qué están haciendo estos dos? También multiplicándose. ¿Quiénes están multiplicando? A normal. Miren. A normal. Profe, entonces, hago otra línea para normal acá. No. Lo agarran de aquí mismo. Miren. Esta todavía no ha entrado a esta compuerta. Entonces, la puedo agarrar de acá. Puedo agarrarla de acá. Y meterla a una AN. Miren. La meto a una AN. Meto a una AN. Y ahí estaría la AN. ¿Sí? La estoy agarrando también de esta A que está normal. ¿Con quién está siendo multiplicada esta, chicos? Con una C que está negada. Miren. Entonces, vamos a traerlo un poquito más para acá. Vamos a poner acá. Ahí está. Y entonces, está multiplicada. ¿Con quién? Con C negada. ¿Dónde está C negada? Aquí abajo. Porque esta es la negada. Miren. Entonces, la jalo de acá. Hago el colochito para decir que no se está tocando. Vengo acá. Hago el colochito para decir que no se está tocando. Y la meto a una AN. ¿Ok? Aquí ya obtengo esta parte de acá. ¿Qué se están haciendo estas dos? Sumándose. Miren. Sumándose. Entonces, esta suma. Agarro esta. Y también la meto para acá. Entonces, esta es la que yo estoy sumando estas dos. Pero tengo que sumar una tercera. Miren. Entonces, profe, pasa lo mismo que acá. ¿Cómo hago para sumar la tercera? Muy sencillo. Agarro. Y como también es una sumatoria. Me pongo la compuerta OR. Y me queda esta libre. Miren. Me queda esta libre. ¿Para qué me va a quedar esta libre? Para sumar también la multiplicación de estas tres. Ok. Ahora ya llevo estas dos. Miren. Ya llevo estas dos. Ahora tengo que hacer la de estas tres. ¿Cómo hago la de estas tres? Pues de la misma manera. Miren. Es A negado. Quiere decir que la agarro de acá. Miren. De acá. Porque es la A negado. Aquí es A normal. Y aquí es A negado. Entonces, jalo A negado. ¿Sí? Y lo meto. ¿Ves? Lo meto en una compuerta AN. Porque es una multiplicación. ¿Con quién? Con B negado y con C. ¿Dónde está B negado? Va acá. Profe, ¿y le hago otra línea? No. La puedo agarrar desde acá. Miren. Desde acá. Porque de todos modos, aquí todavía no he entrado a la compuerta. Entonces, la agarro de acá. B negado. Hago la línea para decir que no la estoy tocando. Vengo acá. Hago la línea para decir que no se está tocando. Y lo meto dentro de la compuerta AN. Ok. Aquí ya tengo. Aquí ya tengo A por B. Pero me faltaría C negado. Entonces, como tiene 3, lo vuelvo a meter a otra compuerta AN. ¿Verdad? Aquí está la salida. Y aquí me quedaría libre esta de acá. ¿Qué viene acá? La C negado. ¿Dónde está C negado? Está en esta línea. Miren. No en esta porque esta es C normal. Entonces, la puedo agarrar desde acá. Porque todavía no ha entrado a esta compuerta. Hago el colochito. Para decir que no está tocando ninguno de esos dos cables. La jalo para acá. Y la meto acá. Miren. Y con eso ya casi termino. ¿Qué están haciendo estos? Sumándose también con estos de acá. Entonces, yo vengo y lo meto a la suma que todavía me hace falta. Ahí estamos. Y aquí estaría mi salida. Y ahí está hecho un circuito de 3. Por supuesto, recordemos que la mayoría de mapas de Carnot y de álgebra de Boole que nosotros reducimos, no nos queda una respuesta tan grande. Este es un circuito grande. Pero una respuesta tan grande no nos queda. Las respuestas que normalmente nos quedan, nos quedan respuestas bastante pequeñas. ¿Sí? ¿Ok? Chicos, ahí está hecho otro. Este es de 3. Y vamos a hacer el de 4. ¿Sí? Ok. Pregunto. ¿Hay alguna duda con este circuito? ¿Queda un poquito más claro el tema? De todos modos, vamos a hacer un cuarto. El de 4. Y si es necesario, vuelvo a hacer más ejercicios para que ustedes terminen de entender cómo se dibuja un circuito. ¿Queda más claro con este ejemplo, chicos? A mí me llegó una duda, profe. Dígame. Donde dice usted que llegó el B negado y dice usted que no había entrado al circuito y luego lo volvió a bajar. ¿Por qué no ha entrado al circuito? Ah, ok. Porque mire, pues, aquí dice usted, cabal en estas partes, mire. Exacto, sí, sí. Ahí está, ahí exactamente. Y lo mismo, y lo mismo acá, mire, lo mismo acá. Aquí no ha entrado al circuito. O sea, mire, pues, usted tiene aquí una AN, ¿verdad? Usted tiene aquí una AN, ¿sí? En esta parte de acá tiene una AN, pero usted lo jaló del B, de aquí B, de aquí lo jaló al B negado, viene acá y entra, ¿sí? Este pedacito, este pedacito es la entrada, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Y entra este circuito y ya sale por acá, mire, y ya va a otro lado. Entonces, usted lo puede agarrar de acá, ¿sí? Porque es la línea que viene desde acá, pero aquí en este punto todavía sigue siendo B negado. ¿Por qué sigue siendo B? Perdón, sí, pues, sigue siendo B negado porque sale de acá, pero aquí todavía no ha recorrido esta entrada y todavía no. Ahora, si usted lo agarra desde acá, por ejemplo, si usted lo agarra desde acá, aquí ya no está agarrando B negado, sino agarrando otra cosa. Aquí lo está agarrando todavía antes de entrar a este, a esta compuerta AN. Antes de que salga, antes de que salga. Antes de que entre. Ah, antes de que entre, ok. Exacto, y no lo está agarrando cuando ya entró y cuando ya está saliendo. Si usted lo agarra desde acá, desde la salida, ya no estaría agarrando B negado, sino como lo está tomando antes de ingresar. ¿Verdad? Digamos que es más o menos así, mire. Aquí tenemos algo, cualquier cosa. Aquí tenemos algo que entra. ¿Sí? Y acá tenemos algo que transforma. Y aquí tenemos algo que sale. Si usted lo agarra desde acá, todavía está agarrando el original. Si usted lo agarra de acá, ya está agarrando el que está transformado. Exacto. Ok, gracias, profe. Entiendo. Ok, excelente. Chicos, ¿alguien más? ¿Con alguna duda? No, profe. No. Ok. Ahora hagamos uno de cuatro. Vamos a ver. Hagamos uno de cuatro. Voy a borrar por acá, chicos. Y vamos a hacer uno de cuatro. Ok. No estoy haciendo el proceso del mapa de Carnot, ¿verdad? Porque si no, me voy a tardar más. Y el tema ahorita importante es que ustedes aprendan a dibujar la respuesta que les sale en el mapa de Carnot. Imagínense que estamos haciendo una de cuatro. Si estamos haciendo una de cuatro, sería A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, mi respuesta final me salió esta. Si hago uno muy grande, creo que los voy a atormentar muchos. Voy a hacer una respuesta pequeña. Imagínense que me quedó A, B negado. ¿Sí? Me quedó más y me quedó A normal. Me quedó B normal, me quedó C negado y me quedó D normal. Ok. Imagínense que me ha quedado esta respuesta. ¿Sí? ¿Cómo hago yo el dibujo? Muy sencillo. Miren. Ahora empiezo con las cuatro letras. A, empiezo con B, empiezo con C y comienzo con D. Ok. Tengo las cuatro. ¿Hay alguna que se esté negando? Sí. Miren, la B. Entonces, quiere decir que a la B vengo yo y le coloco una negación. Mi triangulito con el rotito. Aquí, miren, está B negado y B. Entonces, hago mi derivación. Miren. De acá, de este punto, voy a sacar B negado y de este punto voy a sacar B. ¿Quién otra está negada? La C. Miren. Entonces, la C la agarro y también le hago. Una negación. La C, la C, ¿se está usando la C normal? No. Entonces, la dejo así. A y D, miren, solo quedan las normales. No están negados. Entonces, no lo coloco. Ahora bien, si ustedes por molestar, no por molestar, va chicos, sino porque se acostumbraron, le hacen esto. ¿Sí? Y no utilizan nunca esta parte. O sea, esta parte la dejan así siempre sin usar, sino solo usan esta porque es la A que es... Pues también lo tendrían bueno. Bueno, pero a lo que me refiero es que en la vida real yo le estoy diciendo al circuito que use una compuerta NOT. Y no voy a comprar una compuerta NOT, que me va a costar tal vez unos 5 o 6 quetzales, para ponerla ahí, para no usarla, ¿verdad? Entonces, lo mejor acá, simple y sencillamente, es no usarla, porque yo me estoy dando cuenta de que la A siempre va a estar normal y la D también va a estar siempre normal. Ok. Entonces, ahora chicos, hagamos el circuito. Comencemos acá, estas dos. Aquí hay una multiplicación. Entonces, lo voy a meter a una compuerta AN. Entonces, aquí está ANORMAL. La ANORMAL. Y la meto acá, ¿sí? A una compuerta AN. Porque la compuerta AN es la multiplicación. ¿Con quién se está multiplicando? Con la B negada. Entonces, lo agarro desde acá. Miren chicos, porque es B negada. La jalo acá, le hago el colochito para decir que no se está tocando y lo meto acá. Miren. Y esta salida, pues, ya viene, ¿verdad chicos? Voy a borrar acá, perdón. ¿Ya viene a dónde? Ya viene a una sumatoria. Miren, a esta sumatoria de acá. ¿Qué es una sumatoria? Sería una compuerta, ¿qué? Una compuerta OR. Entonces, hago la compuerta OR. Ya curviada esta y esta con la forma de una flecha. Como que me salió muy fea esa, ¿verdad chicos? La voy a borrar. Y vamos a ver. Sale acá. La compuerta acá y ahí está. Ya una compuerta OR. Ahora, si me doy cuenta, me sale este de 4. ¿Cómo dijimos que hacíamos ese de 4? Pues muy sencillo. Agarrando 2 de 2 y haciendo lo mismo que hacemos acá. Ok. ¿Quién se está multiplicando primero? A. Entonces, lo agarro desde acá. Miren. Antes, o lo agarro desde acá. Lo puedo agarrar también desde acá. No hay ningún problema. Pero digamos que para evitar también hacer un colochito acá, lo voy a agarrar desde acá. Porque en este punto todavía sigue siendo A. Miren. Todavía toda esta línea sigue siendo A. Ya aquí después, ya no. Ya no es A. Porque ya hubo una transformación. Entonces, agarro esta A. Y la meto a una compuerta AN. ¿Sí? ¿Con quién?